El albergue Canivaro, ¿cuántos albergados tiene? 361 residentes desde los 65 años hasta los 112 años. ¿Qué porcentaje son varones y qué porcentaje son mujeres? Entonces, acá les digo, tenemos 189 varones y 172 mujeres. Los requisitos son, primeramente tienen que presentar una solicitud dirigida a la Dirección General de Servicios Sociales y se presenta en la misma beneficencia. Luego se hace la evaluación psicológica, no, perdón, social, pero tienen que tener ellos ser indigentes, pueden ser asegurados. Asegurados, ¿no? Los indigentes obviamente no pagan nada, los asegurados el 50% de su sueldo y también pagantes totales. ¿Cuál capacidad de albergue tiene este centro? Tiene para 600. Estamos por debajo entonces de la capacidad, ¿no? Sí, lo que no tenemos son los recursos económicos, ¿no? Beneficencia solo se sostiene a través del alquiler de sus inmuebles, porque el Estado no colabora con un solo. Convocamos a toda la población a que se solidarice con la atención nosotros que brindamos que hay muchas necesidades y a través de su apoyo es lo que podemos lograr bienestar para estos residentes, que en verdad hay mucha necesidad y lo que se quiere brindar es calidad de vida. Hoy en día pertenecemos a la Municipalidad de Lima, antes hemos pertenecido al MINDES, pero el gobierno nos da, nosotros como beneficencia nos regimos bajo los lineamientos y políticas que da el gobierno, pero a nivel económico no recibimos un sol del tesoro público. Sí, bueno, en el albergue tenemos diferentes talleres, ¿no? Que los abuelitos participan, eso para ocupar el tiempo libre que ellos tienen, además que eso les ayuda a estar activos, a sentirse útiles, ¿no? Dentro de nuestros talleres, tenemos el taller de manualidades, donde no solamente participan las residentes de mujeres, sino también acá participan caballeros, haciendo diferentes trabajos, ¿no? Participan según su interés, ¿no? También en el taller de bioguertos, tenemos toda una ludoteca que ellos pueden participar, jugar, ¿no? Dentro de esta ludoteca que tiene el albergue, también tenemos diferentes talleres de alfabetización, taller de música, taller de danza, de baile y demás otras actividades donde ellos se sienten útiles realmente dentro de la vida. Desde que se inauguró esto, me trajeron acá, soy feliz, feliz y contenta. ¿Por qué está tan feliz acá en el albergue? Ah, porque aquí tengo de todo. Calle su la boca. ¿Por qué está tan feliz en el albergue? Ah, porque aquí tengo de todo, todo, me dan feliz y contenta, porque a mí siempre cuando me dicen, ¿cómo fue tu niña y tu juventud? No me pregunten por mi niña ni mi juventud, fue triste, pregunten por mi vejez, soy feliz, aquí he aprendido a cantar, a bailar, a reír, a jugar y a pelear. Pues no sé, peleará. Y acá trabajo en jardín. ¿Arregla los jardines de acá? Sí, siembro, riego y vengo a trabajar medio día acá. ¿Se mantiene activo? Sí. ¿Está contento? Porque si me, si no hago nada en mi cuarto, me parece que estoy flojo, nada o nada, estoy triste, así es, ten que tener que hacer nobilidad siempre. ¿Y acá está contento entonces? Bueno, acá tiene que tener que hacer. Así es. La veo full pila. Gracias. ¿Siempre le ha gustado bailar? Sí. ¿Qué ritmo le gusta bailar más? De todo bailo. ¿Y acá tiene oportunidad de bailar acá en el albergue? Sí, gracias a Dios, me quieren mucho. Les doy gracias a Dios que a ellos los ayuden, para que ellos ayuden al que no tiene. Él es Feliciano Prado, llegó a nuestra institución derivado de la comisaría, ¿no? Y hasta la fecha estamos buscando a alguno de los familiares que pueda reconocer a Feliciano y venga a verlo aquí en el albergue Canevaro, ¿no? Feliciano está esperando a alguno de sus familiares. La comisaría lo ingresó y le dio mayor dato en la información de Feliciano Prado. Me queda tu sonrisa. Dormí de mi recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. Y acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Adiós, adiós, mi dulce amor. Adiós, adiós, mi eterno amor.